pero justamente Agustín decía sensaciones, ¿cómo lo ha tomado esta situación que seguramente está siguiendo de cerca? Gracias, un saludo especial a Fabiana Húngaro y a su compañero en el programa y gracias por haberse molestado en venir. Gracias. La sensación que todavía perdura de aquel asiago hecho es la misma que padece una persona que ha sido violada, violada en la intimidad, violada en seres queridos, apuntados con un arma en la cabeza. Pero bueno, gracias a la eficaz actuación de la fiscal Olga Herro, la doctora Olga Herro, la preocupación que yo he visto y he palpado de parte del jefe de la departamental, el jefe de la distrital, comisarios, oficiales, suboficiales, a los cuales les quedo muy agradecido, porque este procedimiento que se ha realizado ha comenzado a ser eficaz el procedimiento ecológico. Dejémonos de tanta manifestación patética de abolicionismo jurídico, que sea garantista pero que no sea abolicionista y empecemos de una vez por todas con una política que en serio trate el tema de la inseguridad en la República y especialmente en nuestra ciudad, en donde absolutamente nada de lo que ocurre en nuestra ciudad, sea en el servicio penitenciario, sea en el hospital provincial o municipal, o sea, nada puede ser ajeno a la responsabilidad del intendente como una especie de paterfamilia de todo lo que ocurre en el territorio de la ciudad de Bahía Blanca. ¿Alcanza, doctor, con esto, digamos, para reparar ese daño, esa sensación de que algo ya no va a ser igual? ¿Cómo juega la detención, el posible y potencial esclarecimiento total del hecho en la cabeza, en la psicología, en el futuro de su trabajo? Mire, uno tiene que seguir adelante, la vida continúa y uno va a tratar de superarlo, especialmente porque estuvo de por medio un hijo mío de 10 años que tuvo que presenciar todo eso, mi secretaria que también las pasó feas porque ella se la había logrado escapar y uno de los que estaba de campana la corrió, la agarró de los pelos y la trajo de vuelta adentro y es donde la tiran al piso, la atan, etc. La sensación es contradictoria porque por un lado todavía perdura muy fresco los recuerdos de aquel momento tremendo y por otro lado uno comienza a vislumbrar de que esta justicia reparadora puede terminar en un debate oral que es hacia el cual apuntará sin lugar a dudas la realización de este juicio que le corresponde a todos y cada uno de los que ya están presos y de los que tienen que caer porque hay 3 o 4 que están libres pero que tienen que caer y todos tienen que ir al juicio oral, al debate oral, los quiero ver en el banquillo, ahí nos vamos a ver las caras, porque este que agarraron hoy estaba con libertad condicional y el que estaba, el que la policía había agarrado, Eliseo Campos hace un tiempo atrás, bueno, una justicia abolicionista o como quieran llamarle lo puso en libertad. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, y ¿cómo vivió con mucho miedo todo este tiempo, digo, estos 3 meses entre que transcurrió el hecho y los detuvieron? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se sigue? Bueno, nosotros adoptamos muchas más medidas de recaudo, el miedo no es onso, en el campo, yo recuerdo, yo me crié en el campo, en el campo decía que no había nada más eficaz que un susto para curar un mamado, indudablemente que este shock que ha producido este hecho a uno le hace adoptar recaudos de mayores medidas de seguridad, pero convengamos también en que por más que uno ponga cámaras y ponga guardias de seguridad y que ponga alarmas y demás, hay gente que tiene en este momento la mente limada por la droga, porque en este momento toda la delincuencia está a la orden del día, tanto en el acopio y tráfico de droga como en el del consumo, que le va limando la mente y llega a adoptar actitudes que el delincuente o la persona que caía en el delito años atrás, no se lo digo, yo llevo 42 años de ejercicio profesional, había códigos, había ciertos límites que no se traspasaban. Que hoy se asalte a un par de jubilados para sacarle sus míseros ahorros y que terminen atándolos y además violando a una jubilada de 85, 90 años, es una cosa que no entra ni siquiera en la cabeza perversa del petiso orejudo. Doctor, usted ahora ya sabe, ya conoce la identidad de estas dos personas. No, de estas dos no, yo conozco la identidad de todos. De todos. ¿Y usted los conocía previamente? ¿Por qué llegaron a usted el día del asalto? Eso es materia de investigación, por el momento no puedo hablar. ¿Usted los conocía, pero? No, 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 a ellos no. No los conocía. Pero sí, sí, sí ya tenemos esclarecido el hilo conductor que ellos siguieron para cumplir este semejante hecho aberrante. Pero sí sabía que tenían antecedentes, porque usted decía uno estaba en libertad condicional, o sea... No, 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 lo de libertad condicional me lo acabo de enterar hace un rato porque estuve en el juzgado de ejecución. Digo, ¿es gente que ya se dedica a esto? Ah, sí, 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 sí. Si usted pregunta en CERRI, en CERRI conocen absolutamente todas las tropelías cometidas por los campos. Hay campos para tirar para arriba, metidos en cosas non-santas. ¿Espera que se haga pronto la detención de las otras tres personas? Yo confío en que la labor eficaz demostrada por parte de los funcionarios policiales que han puesto de sí el mayor encomio, continúe y termine con todos los que corresponde adentro. Nuestras fuentes de información han sido eficaces y las fuentes de información, en este caso, de las autoridades policiales han sido eficaces. Confiemos en que la cuestión continúe y no nos quedemos en mitad del camino. ¿Las otras personas también son personas con antecedentes? Sí. Bueno, ojalá que haya novedades para que los cinco estén, por lo menos, tras las rejas pasen hasta el momento del juicio. Exacto, exacto. Yo no estoy cargado de rencor ni de resentimiento. Tengo solamente lo que tiene toda la gente que le pasa una cosa como esta, sed de justicia. Esta vez me tocó a mí, otra vez le toca a otras personas. Y para los que eventualmente digan, eh, pero usted también defiende a algunos de estos delincuentes. Desde el secuestro, violación, inoculación con droga y asesinato de Nair Mostafa, año 1989, 1990. En adelante, yo dejé prácticamente de hacer defensas particulares y me dedico a las cientos de causas que tengo de víctimas. Este, eh, muy rara, por muy rara excepción yo hago una defensa, este, de un imputado. Gracias por la nota, doctora Sáenz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su preocupación y mucha suerte en este, en este nuevo programa que han encarado, que les confieso que los escucho todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.